Bienvenidos a nuestro programa Hablando se Entiende la Gente, hablando y esperando también se entiende la gente, ¿verdad? Pero como dice el refrán, más vale tarde que nunca. Esta noche... Esta noche vamos a tener un programa de mañosos, gentes muy hábiles con el cerebro y con las manos que nos van a sorprender. Como nos va a sorprender también con sus manos maravillosas, Eloisa, tocando el piano. Como solo ella, solo a solo. Bien, y le voy a presentar a nuestros invitados de hoy. Está casada, tiene cuatro hijos y 33 años. Aunque solo estudió durante cuatro años, tiene la maña suficiente para saber hacer de casi todo. Ella sola se las apaña para abordar a máquinas, hacer trabajos de mecanografía, taquigrafía, albañilería, peluquería, electricidad, arreglo de televisores, mecánica, envasados, llevar una guardería y un sinfín de cosas más de las que nos va a hablar esta verdadera manita. Ella es Ana María López. Y vamos a hacer nuestra primera pregunta de presentación. Ana María López. Ana María. Sí, dígame. Sí. ¿Cómo has dicho? Dígame. No, dígame. Aquí nos hablamos de tú. La gente joven nos hablamos de tú siempre. Oye, hijo, dime lo que quieras, por Dios. Oye, ¿te consideras una mañosca de la vida? Hombre, pues yo creo que sí, ¿no? Porque después de todo lo que he hecho, si no tuviera maña, no sé cómo lo hubiera hecho. De lo que has hecho, de lo que puedes hacer y de lo que piensas. Y de lo que me queda, claro, por supuesto. No se me te va un poquito de problema. ¿Estás bien, no? ¿Estás cómoda? Yo sí. ¿Y usted? ¿O tú? Está bien, ¿no? Yo estoy... Estoy cómodo, pero podría... No me han dejado terminar, luego te lo digo. Vale, luego te lo cuentas. Cristóbal Sánchez Durán, señor Sánchez, Nico Sánchez. Hay un de Frank que se llama Alemania que Fuerza. La 1 y 31 minutos de evaluada. Hablamos naturalmente en directo con Ana María López. ¿Qué tal va a estar, Ana María? Aquí vamos, Trandillo, ¿eh? Vamos tirando. Tirando. Vale. Nosotros podamos ir tirando mejor que mejor. Bueno, vamos a ver. Esto, tú eres una mujer palifacética que haces trabajo en caliografía, tequilografía, bañilería, peluquería, electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son algunas de las cosas que hemos enumerado que sabes hacer. Pero habrá otras que no están aquí. Sí, yo creo que hay más. Yo, bueno, de lo que he hecho hay muchas más y de lo que pienso hacer, pues me queda mucho por hacer. Como por ejemplo, ¿nos puedes adelantar algo? Hombre, tanto como adelantar, ¿no? Pero que, por ejemplo, esta noche he aprendido mucho aquí, ¿eh? ¿Aquí? Aquí he aprendido mucho. ¿Qué has aprendido? Y es que aprendo en todos los sitios. Cuéntanos qué has aprendido aquí. Pues sí. A ver si lo ha aprendido también. Bueno, usted ya tiene bastante, ¿eh? Usted tiene una buena carrera ya. Yo creo que aquí he aprendido bastante porque me ha gustado la gente con que he estado. Y he visto cómo nos tratan aquí y he visto cómo actúa la gente que está aquí detrás de un escenario y detrás en... Son buena gente, son buena gente. Muy buena gente. Bueno, ¿y cómo te decidiste hacer trabajos nada fáciles como esto de la electricidad, albañilería, pantrería, mecánica? Bueno, pues a veces la necesidad. Un cierto día yo me mudé a un piso que compré y resulta que llegó un chico a ponerme las lámparas. Y lo veo poniéndome las lámparas y digo... Y eso es muy fácil. Digo, Antonio, digo, ¿cuánto me llevas por cada lámpara que me pones? Dice, 125 pesetas. Digo, mira, apiate y te vas a tu casa porque esa la funciona. Claro. Y te ganabas 125 pesetas, ¿no? Hombre, en cada lámpara. A partir de las lámparas instalé una casa de luz también. Pero es difícil poner una lámpara, ¿no? Hombre... Porque si en vez de enroscarla así, la enroscas para otro lado... Sí, que tiene mucho peligro. Sí, usted tiene mucho peligro. Tiene tanto como usted. Así que, ¿tú crees que yo soy peligroso? Peligroso. ¿Usted entiende algo de electricidad? Peligroso quiere decir de pelo grueso. Ah, sí, sí. ¿Pero entiende de electricidad? Muchísimo. ¿Y usted se cree que lo mío es corriente? Sí, sí, sí. Habrá que preguntárselo a tu marido. Bueno, si se lo preguntará a él, poco le puede. Vamos a decidirnos. Hablamos de usted, de tú. Ay, de tú, sí, sí. Perdona, perdona, chico. También. Perdona por lo de chico también, ¿eh? No, es que es verdad. Que eres muy grande. Es verdad. Tú estás casada, ¿no? Pues sí. Sí, como casi todo el mundo. No estás muy segura. Y aunque me vaya mal, como casi todo el mundo. Oye, ¿te echa una mano a tu marido en todo tipo de faenas? ¿En alguna? ¿O en qué faenas? ¿En la suficiente? ¿Y si no, en qué faenas tu marido te echa una mano? Si se lo dijera, iba a saber lo mismo que yo, ¿eh? ¿Pero te echa una o las dos? Mi marido parece un pulpo, ¿eh? A mí te lo digo, ¿eh? Por Dios. Sí, sí. Pero es mejor que sea así, ¿no? Sí, claro. A veces. No todas. Eso del pulpo me ha recordado que el que decía en los estados me decía... ¿Te has fijado qué fresco está el pulpo? Ay, sí. Y dice, pues, anda que la ternera... Bueno, vamos a ir. De todas las cosas que haces, de tantas actividades como tienes, ¿cuál es la tuya? ¿Vives de alguna de ellas? ¿Te sacas pasta de alguna de ellas? Le he sacado bastante. He trabajado en una empresa muy buena. He trabajado ocho años con una gente muy buena, representando a la batería. De cocina, Iber. He estado muy contenta y, bueno, me he tenido que salir porque en mi casa me necesitaban. Tengo cuatro hijos. El mayor con quince años y otra pequeña con tres. Entonces ha llegado el momento de que mis hijos me necesitan ahora, cuando van más grande. ¿Un hijo de quince años? Para dieciséis años. Madre mía. O sea que lo tuviste con cinco o seis años. Pues más o menos. Cinco o seis años sí, después de cumplir los doce. Una mujer entrecoc, joven y guapa y que ya con un hijo de quince años. No la aparente, ¿verdad? ¿Son cuatro los hijos que tienes? Cuatro. ¿Son varones, hembras? Tengo el de quince años, Juan Eduardo, Alejandro de doce, Anabel de ocho y Verónica de tres. ¡Ah! Qué bonita. ¿Cuál es tu preferida ahora? La Verónica, ¿no? Mis preferidos son todos. Y eso es una cosa que yo quiero que quede muy bien clara. A ver, dile. Los hijos todos cuestan tenerlos. Bueno, depende. Uno más que otro tenerlos, pero se quieren todos igual. Ah, pero tú prefieres después de tenerlos. Pero cuando se... ¿Por qué te ha puesto el ponte a tu vista? A ver, ¿por qué? Es que no me traigo el pañuelo, por Dios. Yo siempre acostumbro a traerme un pañuelo. Bueno, una servilleta, porque como lloro mucho. Lo mío es cosa de mantelería para arriba, por Dios. Pero no me lo he traído. ¡Ay, qué detalle! ¡Qué detalle! ¡Qué bien ha quedado! ¡Qué bien ha quedado! Bien. Ella sabrá por qué lo hace. Nosotros respetamos todo. Con su permiso, ¿le puedo un poquitín más? Sí, dime. Bueno, yo... Dinos. Yo, aparte de eso, entre amigos, canto de la bañera. Canto entre reuniones. Y bueno, yo le he traído una canción que se me la he inventado yo. No sé si le parecerá bien, pero se la voy a cantar como me salga. Que coste que no se cantares. Que me perdonen, porque yo se cante y no entiendo nada. ¿De dónde la vas a cantar? Ahora mismo sí puede ser. Tienes un minuto, ¿eh? Un minuto. Vamos a ver. Y hablando, la gente hablando se entiende. Y eso dice, señor, con... Pero para convencerme... Y he querido venir yo... Y hablar con todos ustedes. Muchísimas gracias, señor María. Muchísimas gracias. Se la voy a dar yo, ¿qué ahora? Gracias, señor cole, doy la gracia por la velada pasada, porque después de este día yo me vuelvo pa' Granada, feliz con alegría. Muchísimas gracias.